Ya los extrañaba mucho, muchachos. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Muy bien, me siento nueva. Te veo sobre todo con un semblante diferente. Te veo contenta. Muy contenta, muy feliz. Los extrañé muchísimo toda esta semana. Pero ya estoy con todo, muchachos. ¡Vengo aquí con ustedes! ¡Ay, Yuli Flores! Guapa, renovada. ¡Mirada! ¡Qué frente, Yuli! Oye, ahora te van a sobrar pretendientes. Aunque eres una mujer tan buena. Pero bueno, ya los diropos ahí van a estar a todo lo que haces. Sí, qué padre, muchachos. Te ves hermosa, ¿eh? Te ves hermosa. Gracias. ¡Qué linda! Se ve espectacular. Me han contado que al principio... ¡A ver, vas a ir! Igualita. ¡Eso! ¡Muy guapa! ¡Venga, venga! Muy guapa. Muy guapa tu compañera. Al ratito ya que agarre su forma, porque me dicen por ahí que ya después falta que desinflame y todo. Ya que ya se agarraron. ¡Qué bueno! Por ahí escuché. Eso no se me da lo que así. Pero qué bueno que la puso de más, porque ella es una mujer delgadita y que se haya puesto algo acorde a sus cuáles. Algo acorde. Se ve estética, se ve bonita. Les tengo una exclusiva. A ver. Ayer me vacó Julie Flores. ¿Cuál? Resulta ser que se esperó hasta operarse para grabar el video oficial de su sencillo. ¡Anda! ¡Es Tavo! ¡Es Tavo! ¡No, no! ¡Es Tavo! ¡Es Tavo! ¡Es Tavo! ¡No! ¡Pues queremos a Tavo de modelo! Es un chavo muy, muy guapo. Y la verdad, yo se lo recomendé a Julie Flores. Entonces, este video va a quedar espectacular. Por ahí les mando la foto. ¡Voy muy bien! ¡Voy!